Las 32 participantes del certamen mexicano universal se reunieron por primera vez para recibir la bienvenida de parte de directivos de TV Azteca y del equipo de producción del que será el primer reality de belleza en México. Estamos muy emocionados, así que bienvenidas, que lo disfruten, que la audiencia nuestra lo disfrute y que México se sienta muy orgulloso de ustedes. Lupita Jones agradeció la oportunidad de poder realizar un nuevo formato en el que por primera vez el público podrá participar desde su hogar para designar sus favoritas en las mejores posiciones. Me siento muy agradecida por la oportunidad porque logramos conjuntar con TV Azteca el entusiasmo por seguir resaltando la belleza y el talento de la mujer mexicana y que esto se vea en todo el mundo. Con 32 representantes de cada uno de los estados significa una historia de vida que vale mucho la pena compartir y a través de este formato vamos a ser capaces de hacerlo. Entonces a través de estas ocho semanas estas chicas tienen la oportunidad de contar una historia, de presentarse ante el público y mostrar una historia de éxito, una historia aspiracional para todos nosotros los mexicanos que finalmente es la que nos va a representar en Miss Universo. El público va a tener una gran interacción, una gran participación porque gracias a sus votos tendrá la posibilidad de salvar a las chicas y de llevar a una de ellas a la corona. Algunas de las aspirantes confesaron estar viviendo su sueño. Cuando vieron que era un sueño que yo iba a lograr a toda costa creo que la gente me empezó a apoyar y pues el día de hoy estoy aquí y estoy apoyada por la gente que más quiero y espero seguir estando muy apoyada por mucha más gente. Toda mi familia me alentó, mis amigos, primos incluso, y yo no quería. Es la primera vez que participo en un certamen y dije bueno vamos a probar el municipal a ver qué tal, qué pasa. Y así en todos los filtros y bueno aquí estamos. Todas están súper guapas, todas traen unas herramientas súper fuertes, se ve que en todos y cada uno de los estados han estado preparándose, así que pues creo que todavía me falta verlas un poquito más para saber bien quién es mi rival a vencer. El certamen mexicano universal iniciará el próximo domingo 8 de abril por Azteca 1. Gracias por ver el video.